En este día tan especial, pese a las incertidumbres y angustias, tenemos que tomarnos unos minutos para reflexionar sobre la obra y enseñanzas que nos legó el Padre de la Patria. Conocemos a San Martín por su trabajo en la liberación de los pueblos latinoamericanos de la opresión española. Sus campañas, conocidas por todos, nos dejaron lo más importante, que seamos libres de elegir nuestro destino. Pero esa libertad implica también responsabilidades para no elegir un destino al que después nos demos cuenta que no queríamos ir. El territorio que nos dejó San Martín está bendecido por Dios con sus recursos naturales, energéticos, agrícolas, ganaderos, forestales, turísticos, Nuestra provincia es un reflejo también de ese país y cuenta con todos esos recursos que son envidia de muchos países del mundo. Hoy deberíamos vivir plenamente el destino por el que San Martín peleó hasta exponer su propia vida. Pero así como hubo hombres como San Martín, Belgrano y tantos otros héroes y hombres de la patria, también hubo gente que hizo que quien hoy reconocemos como Padre de la Patria haya tenido que morir en otro país, después de todo lo que había luchado por su patria. Esto también es parte de nuestra historia, es parte de la historia trágica de la Argentina por la cual todavía no llegó a ser todo lo que San Martín soñaba. Y eso también volvió a pasar en el siglo XX y ocurrirá en este siglo también si no aprendemos de nuestra historia. San Martín decidió luchar por liberarnos de la opresión de su época, la Armada Española. Más tarde, en el siglo XX, otros héroes también lucharon exponiendo su vida por nuestro territorio en las Islas Malvinas. Y hoy debemos decidir entre todos luchar contra las nuevas formas de dominación que atentan contra el mundo y nuestro país. El terrorismo organizado, el narcotráfico y su red de corrupción que son más difíciles de desterrar que un ejército extranjero ya que calan hondo en la sociedad, sus familias y sus niños llevando primero la irrealidad de las drogas y luego el miedo que su cadena de comercialización implica. Para meditar, especialmente durante este día en que conmemoramos el paso a la inmortalidad de nuestro Padre de la Patria quiero leer una frase que dijo San Martín hace muchos años pero que mantiene total vigencia el día de hoy. Divididos seremos esclavos. Unidos estoy seguro que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Gracias.